Esto es porque aquí... ¿Qué es? ¿Pró? Hay notado más listo de cacao en el negro, ¿no? En el negro, ¿no? En el negro de Hemituki. Este está más refinadito. Tiene un sabor muy similar al de leche, a frutos como mango y plátano. Me recuerda mucho al plátano. Pero es más suave, ¿no? Sí. Es suavecito, ¿eh? El conjunto de variedades son distintas, ¿eh? Este de acá es más nativo. Estos son nativos. Cacao es nativo. Entonces son ya mejorados. Tío, el gusto del cacao tiene un poco. El propio gusto, ¿eh? Me gusta más... Los frutos... La plata que no mames. Y esto es un buen chocolate a mí. Me gusta, ¿eh? Pero me ha gustado más este, ¿eh? Lo viaje20, el segundoos... Este... Gracias.